Después de este vídeo, bueno, que haga un vídeo de survival de Minecraft Pocket Edition Pero como yo escribí aquí, ¿vale? Que yo vote de Skywars o vote de survival, pues habéis votado voto de survival Así que, si queréis, bueno, si queréis volvemos a comenzar Y después de esto, cuando comencemos, hasta el sábado y domingo, o sea, en el otro sábado y domingo, no estaré, ¿vale? Estaré, o sea, de, ya sabes, no, 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 no sé qué Bueno, después de esto, no estaré sábado y domingo problemas de internet o de estudios, puede ser Y, bueno, es un poquito complicado trabajar aquí, pero un poquito, un poquito trabajo, ¿vale? Un poquito trabajo y, bueno, aquí estaré, adiós Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Minecraft y, bueno, me llamo Micho332 Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y, bueno, me han dicho que haga un gameplay de survival Así que, vamos a ver qué tal el trabajo del mundo Ponemos YouTube Survival Hecho, supervivencia, aquí ponemos avanzado, infinito Lo ponemos como está y, a ver, a ver cómo está, a ver cómo está Un gran prado y un desierto Esto es raro, ¿eh? Esto es raro No sé por qué me da un poquito de lag, me da un poquito de lag esto Ay, chicos, es que lo siento Lo siento porque estoy un poquito constipado Y... Me duele la garganta Y, bueno, estaba un poquito de baja Y... No sé, tengo un poquito de fiebre ¿Vale? Y, bueno Y... Puede ser que... No lo sé Ay, tío Me duele la garganta Es que no puedo hablar porque me duele la garganta Y... Uff Un poquito duele, pero bueno Aquí en Barcelona Bueno, yo vivo en Barcelona Pero... Está un poquito complicado ¿Por qué? Porque ya hace frío Un montón de frío Y... Aquí... O sea Estoy un poquito calentito en mi habitación Estoy en mi habitación, por cierto Y, bueno Buscamos un... Un pie Vamos, vamos Después de esto A ver Uno por aquí Otro por allá Otro por aquí Otro por allá Otro por aquí Otro por allá Así que... Creo que ya tenemos bastante piedra ¿O no? Bueno Cogemos lo que queramos Tenemos 10 11 12 13 14 A ver A ver A ver A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver cómo está esto A ver Vale, ya Está bien Está bien Está bien Había un poquito O sea Había un pequeño corte Del vídeo Es que no sé qué pasó Pero bueno A ver Otro por allá Otro por aquí Otro por allá Vale Creo que ya estamos Hacemos esto Aquí Espera Hacha Y pico Nada más Primero gastamos el hacha de madera A ver A ver A ver Mejor Me lo llevo O sea Me llevo esto ¿Cómo se llama? A la mesa de crafteo Hace tiempo O sea Hace tiempo Que no jugué Minecraft en el PC Pero Bueno Dirán Dirán ¿Por qué no juegas Minecraft PC ahora? Bueno Como mi ordenador Está un poquito Ya sabes Mal Tendría que comprar otro Pero Bueno Eso sí O sea Me iba todo lento No sé qué pasó Pero Me iba todo lento Al tope de lento Y Se petó O sea Se petó el ordenador Y Bueno Aún funciona el ordenador Pero Yo lo uso O sea Para editar vídeos A ver A ver Esto aquí Esto aquí Esto por allá ¿Qué ha pasado? No me digas Bueno Chicos Tengo que cortar aquí Tengo que liberar Más espacio En mi almacenamiento Y Bueno chicos A ver A ver ¿Cómo se hace? Espero que os haya gustado Este vídeo Dan like Suscríbanse Y Espera Está un poquito complicado Esto Adiós